¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va la conversación de la minería en el país? El Cesar, que depende y se encadena con la minería. Y por supuesto en los municipios del centro del país, en los municipios en los cuales hay extracción legal de oro. Esto es una actividad que tiene una profunda dimensión social. Y es una minería en muchos sentidos obviamente tradicional. También obviamente hay una minería de mayor impacto. Pero ¿en qué momento se empezó a generar antipatía? Por llamarlo así, en algunos sectores con la minería. ¿Por qué vemos tantas protestas y tantas manifestaciones? Por un lado lo ambiental, pero en el otro lado que tiene que ver también con lo social. Con ese choque que hay entre la minería tradicional, si se quiere, y la gran minería. Sí, y usted toca un tema realmente importante en esta conversación. Y es la importancia de la conversación ambiental. Sí. Que ahora te lo explico un poco mejor. Y la importancia que debe tener la conversación minera en el país. De la industria minera en el país. Porque esa conversación ambiental, ahora que estamos en toda una conversación de transición energética. De la implementación de los compromisos de los países y de las empresas. En materia de la implementación de matrices energéticas más diversificadas. La movilidad eléctrica en nuestras ciudades. En Cali, en Medellín, por supuesto en Bogotá. Esa conversación ambiental necesita otra conversación igual de importante. Que es la conversación para poder abastecer los minerales que esa transición necesita. Que esa conversación ambiental necesita. La conversación ambiental, el futuro que estamos imaginando para nosotros, para nuestros hijos. Solo también dependen a un grado importante. En que podamos sacar los minerales de manera responsable. De manera conjunta con las comunidades. Y extraer el potencial que Colombia tiene en esos minerales estratégicos. Como el cobre, como las tierras raras, como otros tantos. Porque sin esos minerales no puede haber transición energética. ¿Dónde está el mayor problema, digamos, en términos de la minería? Y en ese sector específico entre los mineros. ¿Cuál es el asunto, digamos, más problemático que enfrenta hoy el sector? Mire, yo creo que hay dos temas hoy fundamentales en esta conversación. Lo primero es una conversación ambiental relacionada con el impacto ambiental. ¿Es posible la minería sostenible, digamos, en términos ambientales? Por supuesto. Y eso está, además, comprobado en el mundo. Ya. Comprobado en el mundo. Y ahí es donde erradica, dijéramos, algo que todos los colombianos debemos hacer un frente común. Y es erradicar, tal vez, lo que yo llamo el peor crimen ambiental que tiene hoy el país. Que es la extracción ilícita de minerales. En las selvas de Colombia, en muchos territorios, en muchos ríos. Y ese es el imaginario que tienen los colombianos de la minería en muchos casos. No el imaginario de una minería que hoy necesita el mundo. Que se saca con los mayores estándares ambientales. Con las conversaciones sociales complejas en algunos sitios. Pero que se adelantan. Y que, por supuesto, se lleva en el mundo entero con unas condiciones propias de este mundo en el que estamos. Volvamos a lo ilegal. Porque me parece que es fundamental en términos de seguridad, de control territorial por parte del Estado. Y, además, porque se ha vuelto un dolor de cabeza que es muy difícil de quitar, de sanar. ¿Por qué? ¿En qué momento se llegó a semejante nivel de ilegalidad en la minería? ¿Por los grupos armados? ¿Por el nivel de ganancia que tiene? Esto es una actividad sin duda alguna rentable. Que, además, no es tan perseguida como lo es. Por ejemplo, el narcotráfico, los cultivos inícitos en Colombia históricamente. De tal forma que uno pasa por municipios en Antioquia. Los niños van a sus colegios y oyen en algunos garajes cómo se procesa, por ejemplo, los piedras para sacar o extraer oro. O van también y es visible en los parques y en los ríos. Y eso tiene una profunda degradación ambiental y social. Y eso, hoy en día, está tomando unas connotaciones mayores. Por ejemplo, está en algunas regiones de Antioquia desplazando la minería formal. Minería formal que emplea gente que tiene inversiones ambientales y sociales. Por ejemplo, lo que está sucediendo con Continental Gold en Buriticá. Eso es un exabrupto. Y ahí, como colombianos en la fuerza pública, trabajando todos juntos, debemos, por supuesto, trancarle a la ilegalidad el camino. Pero, por supuesto, hay una minería ancestral a la cual, entre todos, debemos, de alguna forma, proteger y trabajar juntos para que sea también formal. Algunas personas en esa discusión ambiental consideran, en términos muy radicales, que lo que hay que hacer es acabar en algunos sectores la extracción de ciertos minerales. Colombia puede darse el lujo de dar ese paso, digamos, en algunos casos, en algunos minerales. ¿Cuál es el mineral que definitivamente, pues, digamos, en el que Colombia se tendría que concentrar o que la minería mundial esté concentrada en decir, es por aquí una oportunidad? Hoy creo yo que la conversación no puede ser, sobre todo en Colombia, con una profunda dimensión social que tenemos que ponerle a esta conversación. No creo yo que podamos escoger uno u otro. En Colombia debemos nosotros promover toda la transición energética, los encadenamientos productivos, y eso lo debemos hacer con los minerales que tenemos. En especial, el carbón, que sobre todo tiene una profunda dimensión social. Aquí muchos se creen que esa transición energética no se debe entender con el carbón. Y yo creo algo distinto. Colombia debemos contar con nuestro carbón para hacer esa transición energética ordenada. Una transición que implica tiempos. Pero que sobre todo, María Alejandra, en el fondo, aquí hay una conversación ambiental profunda. Sí. Pero en Colombia quiero yo cada vez motivar más para que le pongamos a esa conversación ambiental la conversación social. El carbón colombiano tiene una profunda dimensión social. De ese carbón, de esa extracción, dependen miles de familias, jóvenes becados, dinamismo económico en las regiones. Entonces, creo yo que esas conversaciones ambientales en un país que no aporta tanto al calentamiento global y a la emisión de gases, pues debemos nosotros como colombianos tener una profunda dimensión social. Esa dimensión social implica tiempos para poder hacer unas transiciones adecuadas y que las economías locales, regionales, también trasciendan a otras cosas. Pero para eso se necesita plata. Y pues, por supuesto, la minería da unos recursos importantes. Este año, y termino con esa cifra para que usted la tenga, el año anterior fueron 6 billones de pesos en renta y en regalías. Este año ya no van a ser 6 billones, van a ser 15 billones de pesos. El doble, más del doble. Más del doble. Casi 10 billones de pesos. ¿Y eso pasa por qué? ¿Por el precio internacional? Por una dinámica de precios mayores. Que esa es otra conversación en relación con el carbón o con los minerales como el níquel, un gran mineral que tenemos en el país. Y es, el mundo está dejando de demandar, en el caso del carbón, carbón. Y no. La realidad es que el mundo hoy, en los dos últimos años, ha demandado más carbón que en cualquier otro momento. Bueno, tenemos de telón de fondo a nivel global el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania y la demanda de energía en Europa, etc. América Latina siempre está como allí, como de proveedor. ¿Qué tanto realmente ustedes pueden ver en el sector minero que vaya a pasar lo mismo? Estas son, digamos, aproximaciones un poco más reflexivas de otro carácter. Pero en la Segunda Guerra Mundial, América Latina puso un montón de minerales para sostener ese enfrentamiento. Digamos, en una guerra de semejantes dimensiones. ¿Pero hay algo de eso en el mercado? Sin duda, América Latina hoy es el proveedor de cobre en el mundo, un mineral esencial para la transición energética. Cobre y potencial de cobre que Colombia tiene. Chile extrae cobre, es el mayor productor de cobre. Perú lo extrae, Ecuador lo extrae. Y de pronto, por arte de magia, Colombia no. Solo una pequeña mina de 10 mil toneladas anuales. Y pasa a Panamá con una inversión de 10 billones de dólares. Colombia tiene un gran potencial en cobre. Y debemos, de alguna forma, potencializar nuestro propósito de conocer más el país. Hay aquí algunos que dicen, María Alejandra, que Colombia está todo titulado y demás. Y eso no es así. Solo el 3% del país está titulado. Sí, claro. De cada 100 minas que se exploran o de cada 100 proyectos de exploración, menos de una termina convirtiéndose en una mina. Entonces, para contribuir Colombia en esa transición energética, creo que también debemos, como colombianos, como política pública, tener una política clara de exploración. De conocer el país, qué minerales tenemos. Y después de saber qué tenemos, ahí ya nos ponemos de acuerdo si se pueden producir o no se pueden producir. Bueno, ponerse de acuerdo, pareciera que es justamente el reto. En este momento, cuando el gobierno habla de esa transición energética y está todo este debate alrededor de suspender, exploración, explotación, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de posibilidades de acercamiento para esos acuerdos con el gobierno? ¿Están viéndolo muy complicado? No, yo tengo que decir que tengo una conversación fluida con el gobierno, con la ministra, con el viceministro y una conversación fluida en dos temas en esto que es importante separar. Una conversación en relación con el carbón, con su dimensión social, con la importancia de los tiempos que eso tiene y la transición del carbón en esas regiones distintas. Y eso es una conversación que yo creo que está activa entre todos. Y la segunda es de esos minerales necesarios para las políticas públicas de este gobierno. La política de seguridad alimentaria necesita de una política minera. Los agricultores colombianos no pueden cultivar el campo mejor y a mejores precios si aquí no desarrollamos la industria de fosfatos y el potencial de fosfatos gigantescos que tenemos en el Huila. La política de vivienda no puede suceder de manera efectiva en materia de costos si no desarrollamos una minería que provea esos minerales. E igualmente, pues por supuesto, la industria del cobre y la transición energética. Esas políticas públicas centrales del gobierno necesitan de otra política. Y esa es la conversación que he tenido con el gobierno. Y el sector minero está unido. El sector minero tiene, digamos, el potencial justamente de ser ese motor de la conversación para instalarla dentro de la opinión y también dentro de la política pública con esos pilares que acaba de mencionar. Sin duda. Y creo que en eso estamos trabajando. Por supuesto, hay mucho trabajo por hacer en materia local, en materia regional, con muchos funcionarios del gobierno, con muchos jóvenes que antes señalaban la minería como el gran depredador del medio ambiente y hoy resulta que se están enfrentando que la minería es parte de la solución para el medio ambiente. Que esa es la conversación que hoy tiene el mundo. ¿Cuál es el reto para disminuir, no cavar? Porque suena difícil de imaginar la minería ilegal. Eso es un reto sobre todo en materia... ¿Usted cómo pondría en orden un poco ese enfrentamiento? Yo pondría en orden con un proyecto profundo de vinculación de minería formal, fomentando la minería formal, fomentando la empresa privada minera que lleva institucionalidad, lleva inversiones a los territorios y a través de esas empresas poder generar proyectos de pequeña y mediana minería vinculados a las compañías grandes que de alguna forma generen sinergias. Que hoy el país tiene como ejemplos importantes en eso. En Segovia, Gran Colombia, Gold tiene grandes experiencias en eso. En Esmeraldas, igualmente también en otras regiones en materia de oro. ¿Y cuál sería el mea culpa para ir cerrando que podría ser la minería en el país? Ha sido una industria que por mucho tiempo no se preocupó por contarle a los colombianos y al mundo lo que significa. Y que pasó un poco de agacho, quiso pasar de agache y que eso le tomó una ventaja muy grande a la industria. Hoy ya estamos medianamente recomponiendo eso, pero tomó mucha ventaja. ¿Hay algún proceso simbólico que para ustedes sea representativo para, digamos, ir profundizando en estos temas que estamos hablando en términos de campesinos, en términos de mineros, artesanales, en términos de reconocimiento de problemas de empresas mineras en territorios? Yo creo que hay tres como hitos importantes hacia adelante. El primero es poder nosotros mostrar y encadenar una industria minera con la agricultura y desarrollar la industria de fosfatos, por ejemplo, y de fertilizantes en el país a través del desarrollo minero. La segunda es poder sentarnos a pensar con las universidades, con los jóvenes, cómo en un futuro, extrayendo el cobre colombiano, pudiéramos producir esos elementos ya más complejos, industriales para la transición energética, turbinas eólicas o lo que se necesite, o por lo menos componentes. Es como uno piensa el desarrollo del cobre en Colombia encadenado con industria. Y el tercero es un entendimiento en relación con la importancia que tiene el carbón. El carbón térmico, con esa dimensión social que decía, pero también el carbón metalúrgico. Los colombianos debemos sentirnos orgullosos. Somos el tercer productor mundial de carbón metalúrgico, con el cual solo es posible hacer acero en el mundo y que haya mejores puentes, mejores colegios, mejores hospitales. Sin ese acero colombiano no puede haber una infraestructura mejor en el mundo. Pues puentes además que no se caigan. Así es. Juan Camilo Nariño, muchas gracias por esta conversación. Estos son asuntos esenciales para ir uniendo además conceptos que muchas veces se desconocen porque la conversación a veces se cierra y solamente está entre los mismos. Volvemos más adelante después con otra conversación del país. Muy buenos días.